A ver si ahora con el cambio compadre, pues se arregla la inflación hombre Voy a reunir a tu dietitos mis amigos, así entre todos nos podemos defender Ya no ganamos, va a taparnos el lombrico, mucho menos para un vino, no se que vamos a hacer Mi hermano Pancho, ya mejor se va para el rancho, porque aquí ya tiene un sancho y no lo puede mantener Para ir al cine tiene cinco chilpayates, mejor te quedas en tu casa a descansar Porque te cobran, como si fuera un rescate, y después ni cacahuates les vas a poder comprar No se te ocurra, invitarles unos tacos, porque no eres de un infarto a la hora de pagar Si por desgracia te pegará una jaqueca, y de emergencia te llevan al hospital Mejor te pegas un balazo en la cabeza, es mejor que ver la cuenta que les tienes que pagar Yo te lo juro, te lo digo sin mentiras, que en el resto de tu vida no te la vas a acabar En la inflación, sí, sí, en la inflación, no, no, mi abuelo nunca se quejó de la inflación En la inflación, sí, sí, en la inflación, no, no, solo nos falta un par de cuernos de filo Y cuando te casas Lupe, que Dios te guarde si te toca ser padrino Y alguna boda, un chamaco va a pisar Porque te piden, que goperes con el vino, el salón y la comida, y un conjunto regular Y eso no es nada, porque falta la madrina, que quiere una limosina, para no quedar tan mal Si tus parientes te llegaran de visita, no les demuestres que los quieren de verdad Porque se quedan, todo el año y no se aguitan, y tus hijos sin codita, hechos bol en el sofá Nunca preguntan, que si pueden ir al baño, se meten como un rebaño, y ahí empiezan a cantar Si tú acostumbras a hacer fiestas en tu casa, pon unos guardias aunque sea de vecindad Que no te pase, lo que le pasó a mi hermana, que le robaron la cama, el reloj y el celular A mi cuñado, algo le pasó hace un año, hoy camina muy extraño, porque no hay seguridad En la inflación, sí, sí, en la inflación, no, no, mi abuelo nunca se quejó de la inflación En la inflación, sí, sí, en la inflación, solo me falta un par de cuernos, mmm, de filo Bailando y cantando compadre, se nos domina la inflación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!